Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 2 de octubre, la iglesia celebra la memoria de los santos ángeles custodios. En la Sagrada Biblia, la palabra ángel significa mensajero, un espíritu purísimo que está cerca de Dios para adorarlo y cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los hombres. Ya en el siglo II, el gran sabio Orígenes decía, los cristianos creemos que a cada uno de nosotros Dios nos pone un ángel para que nos guíe y proteja. A los ángeles se le atribuye un papel benefactor, pero no central. Velan por los hombres y presentan a Dios sus oraciones. El oficio del ángel es anunciar, servir, proteger y custodiar. Se alegran por la conversión de los pecadores y confortaron a Jesús en el huerto de Getsemaní. De la tradición bíblica, pues nace el sentido del ángel protector, guardián o custodio, del pueblo de Israel, de las personas y de los niños. El culto de veneración a los ángeles custodios surgió en España en el siglo XVI. El Papa Pablo V, en el año 1608, extendió su culto a la Iglesia Universal. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma, toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Queridos hermanos y hermanas, cuidamos al Señor que nos conceda vivir siempre protegidos y guiados por nuestros ángeles custodios. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.